Fields and Futures, el distrito escolar de Oklahoma City y Lopez Foods hoy celebraron de que se terminó la construcción del nuevo complejo deportivo de la preparatoria U.S. Grant. En el evento, cortaron el listón, además de que había música, comida y varias personas importantes de la comunidad presentes. Para inaugurar el nuevo complejo, se jugó un juego de béisbol entre el equipo de U.S. Grant y John Marshall. Felicidades por este nuevo complejo deportivo donde atletas podrán jugar de una manera más cómoda. Pues la calidad de las cosas nomás aquí ahora son mejores y que en realidad es una oportunidad por toda la comunidad porque estos lugares del campo de béisbol, campo de softball, todo está abierto con la oportunidad que puede ser más activa nomás físicamente.